Y seguimos conociendo el día de hoy a quienes son parte de las figuras que representan al merengue dominicano y no podemos dejar a un lado a nuestro querido Peña Suazo. Qué bueno el día de hoy con nosotros. ¿Cómo te sientes en esta actividad, en este reencuentro con los merengueros, en ser una de las figuras primordiales del merengue en República Dominicana y el mundo? Bueno, poderse reencontrar con los compañeros y sobre todo un punto común que se llama la República Dominicana, que es nuestro país, el que amamos, a donde Dios quiso que nosotros naciéramos, es algo bonito. Recibir el entusiasmo de tanta gente que se gozó cinco minutos, cuatro y pico de merengue, para mí es algo bonito. Definitivamente que hay una nueva historia que el día de hoy se está viviendo en el merengue. ¿Cómo te sientes y cuál es la proyección y la perspectiva en este nuevo tiempo? La perspectiva es que esto llegue lejos. Tú sabes por qué no hay un dominicano en Marte, porque no nos han puesto para mandar a una gente para allá, porque nosotros le ponemos empeño y mucho amor a lo que hacemos. Este proyecto es muy ambicioso y ojalá pueda recoger el mundo, porque a la gente le encanta, todo el turista que viene a este país, viene porque le gusta su bachata, su merengue, su salsa, su dembow, su perico rimpiado, es grandioso. Definitivamente que sí. Y las personas que lo vieron, ¿cuál es la experiencia al estar con el público? Sabemos que es gratificante compartir con los compañeros, pero el público que se siente feliz, el que iba pasando, que no se imaginaba verlos el día de hoy, ¿qué tal la experiencia? Mira, todos cantamos un fragmento de una canción y toda la juventud, había mucha gente joven, se sabían todas las canciones. ¿Qué te dice eso? No puede haber 300 personas coordinadas para hacer un coro. Que la gente lleve el merengue en su corazón. Hay un like que no se da en el celular, que la gente lo tiene en el corazón. Ese mismo like fue el que el pueblo dominicano le demostró a nuestro Johnny Ventura cuando partió de este mundo. Entonces, todas esas personas que tú viste aman su merengue, porque aman su tierra. Definitivamente que sí, vamos a darle un like a la gente el día de hoy, a los que no nos vieron, que pueden estar viéndonos, que disfruten de ese pedacito. Así que vamos a bailar un poquito del pedacito de tu fragmento, ¿te parece? Yo sé que Dios me tiene a mí los míos, aunque no tenga trabajo. Yo sé que Dios me tiene a mí los míos. Sean felices y sigan durísimos. Ya ustedes saben, Dios le tiene también a usted lo suyo.